muy buenos días bienvenidos al canal sábado sabadete pues bueno a ver si nos dan una alegría para el cuerpete que no viene mal de momento muy atentos muy muy atentos al posible movimiento de cardano bueno parece que empieza a desarrollarse un poquito vale y digo un poquito porque creo que tiene que ir un poquito flying pero bueno vamos a ver si lo hace o no lo hace porque claro muchas veces como hay algunas criptos que son también independientes vamos a ver cosas interesantes así que vamos a comenzar suscríbete y dale a la campanita suscríbete y dale a la campanita que así no te vas a perder un montón de cosas que cuando menos son interesantes bueno pues lo que decía cardano está intentando ahí salir al alza a ver si lo consigue ya tuvo un intento de romper esta zona de resistencia así tiramos aquí la línea de lo que fue aquí el cierre veis a este cierre presidencia abajo se apoyó aquí vino y se apoyó la zona es un poquito más amplia vale que la línea evidentemente y aquí fue resistencia y estamos intentando a ver si consigue romperla si consigue romperla pues al menos a los 265 por ahí nos iremos vamos a ver que si tiene si tenemos esa esa suerte y termina de hacer algo chachi interesante pasar la línea a la zona en la que está ahora de fuerza porque empieza a llegar a la zona de construcción en cuatro horas eso es súper interesante en una hora la ha pasado lo ideal es que en una hora estamos en la segunda o cuando estamos haciendo la vamos a verlo la segunda la tercera hora la tercera hora de la vela de cuatro entonces sería interesante que para así un poquito quizás ya veremos a ver qué es lo que por qué camino nos quiere llevar pero de momento muy bien la salida que estamos esperando la está empezando a hacer está empezando a cuajarse a ver si de verdad es capaz de romper esta zona para luego hacer una banderita por encima o un apoyo en esa zona es lo ideal ya luego si se vuelve muy loco no se debe desde desde luego tiene recorrido más que de sobra en cuatro horas todavía no ha llegado a la zona de construcción está a punto de llegar en diario después de toda esta caída tiene margen de sobra para meter un pepinazo e irse a los tres y pico así que bueno vamos a ver si es capaz y no es capaz y esos contratos inteligentes de verdad funcionan que es lo que estamos buscando el resto de mercado por cierto vamos a comparar una cosa para que veáis me gusta de vez en cuando un consejo enseñar alguna cosita y quiero que veáis algo que nos estaba diciendo que se podía vamos a ver en cuatro horas en cuatro horas bastante bien que se puede ir hacia arriba bueno vamos a ver vamos a tirar esta tendencia vale de cuerpos vamos a hacerlo en cuerpos ya sabemos que me echas también la tiramos y funciona perfectamente hay que tenerla siempre en cuenta vale cuidado no obviar las mechas pero es para que lo veamos claro vale tenemos una tendencia de mínimos ascendentes otro máximo y otro máximo ahora vamos a ver debería hacer otro máximo bien es lo suyo para consolidar esta tendencia que no lo hace y se nos viene aquí bueno pues sería una zona de con una pequeña comprita para seguir pero yo creo que va a partir la pana si de embargo vemos bitcoin en cuatro horas exactamente igual si yo tiro la misma línea de tendencia que nos dice que es una tendencia negativa es decir que cardano está jugando en contra del mercado vale lo vemos clarísimamente vamos a ponerlo aquí en dos vamos a poner aquí a cardano que lo tenemos en otra lista jope aquí y en cuatro horas entonces bitcoin descendiendo y cardano ascendiendo y con un ángulo bastante interesante bueno y ahora yendo sea por el máximo anterior y personal que sea así bueno pues esto son las cosas que hay que estar vigilando que hay que ver para darse cuenta de si sí o si no o si que quizás sí o quizás no y de momento pues parece ser que sí que quiere romper también está ayudando que bitcoin está intentando otra vez atacar esta línea de tendencia un poquito más abajo y bueno a ver si es posible o si no pues o tiene que llegar un cuerpo a la zona de 44 para poder romperla o o la final sobre todo son dilucidaciones que hacemos no sabemos cuál es el punto exacto eso es imposible de saber pero tarde o temprano la romperá irá a por la zona de resistencia otra vez eso es seguro lo que no sabemos cómo va a atragantarse le o no el fin de semana o si va a hacerlo hacia arriba y el lunes volveremos otra vez hacia abajo eso es lo complicado de saber ethereum está respondiendo exactamente igual que bitcoin no está haciendo nada diferente al principio parecía que iba a aportarse mejor que bitcoin y al final no no ha seguido el mercado tal cual y bueno pues vamos a poner en diario para para ver la diferencia entre uno y otro que esta vela fue roja en bitcoin y bueno eten tiene las medias de forma distinta también es cierto que bitcoin está apoyada en la media de 200 y bitcoin ya sea ya tiene una llegada la de 50 y en seguida tuvo este rebote aunque es verdad que ha vuelto a caer pero está intentando remontar igual que todo el mercado y otra que estaba muy bien al final ayer cerró demasiado con este martín invertido y hoy está intentando darle la vuelta al principio entraba yo cuando la estaba llegando otra vez al borde digo madre mía y otra no me no me no me fastidies con lo colombien consolida mejor y bueno a lo mejor tenemos una consolidación posiblemente por debajo de la primera mitad de la banderita y algún momento podremos ir a la parte de arriba pero todavía le queda consolidar un poquitito más tiene que recuperar un poquito de fuerzas ahí vale y ahí está está en está en ello así que bastante bastante bien las que teníamos por ahí parece bueno la media 200 ayer decíamos joder es importante la media 200 bien cerró ahí al borde abrió y para arriba a ver si es capaz de atacar la de 50 y seguir y seguir vale pues nuestros cardanos que la estamos viendo pues el dibujo que está haciendo es una w y esta w lo que hace es llevarnos a esta zona de los dos y pico y tiene fuerza para irse a los tres y pico cuando llegó dos y pico me refiero a los 2 90 es uno a los 2 con 2 que ya estamos en ellos pero es un buen pellizco vale es un bellizco y mira ya está llegando a atacar los máximos anteriores con lo cual los si hicisteis las compras que dije y no habéis vendido pues a lo mejor tenéis una sorpresa mayor si habéis vendido una parte como yo hago siempre ya sabéis que yo cojo vende una vende una parte cuando llegué y aquí vuelto a comprarla con lo cual he mejorado bastante todo bueno bastante un poquitito porque tampoco estaba era muera mucho de mejorar simplemente como lo más y ahora tengo un premio un poquito más grande es poquito porque bueno somos pobres y metemos poquito dinero pero es lo que nos obliga a hacer el mercado especular 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 bien cómo estamos pues bastante positivos vale la parte negativa tenemos a luna que después de la que se pegó ayer pues que queremos estos días ha estado subidista pues ahora le toca un poquito hacia abajo vale está está bastante bastante bien los shorts de bitcoin bajando un poquitito después de esta pequeña carrera que se han pegado pues ahora están descendiendo un poquito la shiva que sé que alguno las tiene por ahí pues ahí está intentando hacer de las suyas vamos a poner en diario para verlo un poquito mejor intentó recuperarse ahora caído o se recuperarán bueno pues espero que recuperes lo que tenéis ahí atom después de la que se pegó ayer pues te es cuenta de lo mismo está en una vela de indecisión lo mismo termina verde que un poquito roja no pasa absolutamente nada incluso si se va a media vela de la de ayer para luego recuperar no pasaría tampoco absolutamente nada y en el lado positivo que ya veis que negativo tenemos poco está todo el mercado muy verde farm recuperando un quince por ciento que bueno después de todo está el triángulo que perdió e intentar recuperar la punta del triángulo no puede ver veremos si puede no puede si puede seguir para arriba vale así que bueno es lo que tenemos súper mira y de éxitos que estábamos viendo el otro día pues está pegando una pedazo de recuperación hoy en diario casi media vela del día anterior así que bueno muy bien un quince por ciento brutal waves dijimos ayer que podía seguir el camino hacia arriba y efectivamente es lo que está haciendo me encanta que hoy se comporte así porque a mí me gusta personalmente me gusta bastante rose muy bien golden pocket no golden pocket con y rebotar así sigue el rebote y si pasa a la zona de 0 38 pues con uno para arriba intentar atacar el máximo anterior no sé si el mercado la dejará o no la dejará ya veremos alis 9% y pico casi 10 perfecto y idealmente sería los 14 20 un cierre por ahí para intentar atacar un poquito más arriba bueno pues los libros y que se están disparando que ha pasado que ha pasado al final final va a resultar que estaban a valer algo 0 47 madre mía es una cuenta en libre y que veis vídeos y os pagan solamente por verlos que son tan céntimos 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 un poquito más de un céntimo no pero que vas juntando y al final sin darte cuenta lo mismo mis mismos vídeos en vez de verlos en youtube lo ves en el library y estás ganando dinero y yo también todos contentos yo no sé por qué lo veis en youtube en vez de la iber y os dejaré por aquí el link del aire y pues si alguno quiere hacerse una cuenta y ver los vídeos ahí y los tiene todos además tiene el de bastantes unos cuantos youtubers sobre todo escrito que es lo que hay música y mogollón y de todo vale nada vale muy bien nada los 8% que estáis partiendo como me gusta tezos tezos igual las candidatas que dijimos que podían hacer esta vuelta una de dos sigue hacia arriba a por el máximo anteriores o por lo que tiene que por lo que tiene que ir aquí no hay tregua no hay prisioneros y no hay nada o sea a muerte van aquí omise go bastante bien recuperación prácticamente ya de la pérdida de ayer a ver si es capaz de abrazarlo y cerrar por encima de esta zona de los 90 40 aproximadamente este máximo cierre máximos anteriores y es capaz de hacerlo va sería brutal wind también está por ahí de ramp a 575 igual a ver si es capaz de cerrar un poquito por encima de esta vela anterior vamos a hacerlo un poquito light coin bien light coin no nos cabe duda de que tiene que mejorar de momento línea de tendencia vale la pierde vuelve a llamar a su puerta si es capaz de romperla podrá ir hacia arriba pero necesitamos igual que digo siempre cerrar por encima de la ama 20 encima es que aquí tiene confluencias que ahora le hacen resistencia que es la línea de tendencia y las y las medias si puede romper por encima bien atacará de 200 si no puede pues tendrá que venir a coger un poquito más de dinerito abajo esperemos que sea capaz de subir yo voto por ello fuerza tlm que alguno tenía por ahí pues bueno después de la zona resistencia no pudo intentó atacar no llegó y con la caída pues ya ha inflado a la media de 100 a ver de si a partir de aquí es capaz de crecer algo de la sushi eso sí posible igual que todas y veis lo que os dije del punto intermedio entre la de 50 y la de 100 que es la zona en la que se podía jugar ayer pues todo ha sido ha sido guay ha sido muy guay lo único que habría que buscar pues un poquito las que estaban más adecuadas y es la media de 50 y la media 100 llegamos a la media 100 y otra vez de vuelta a ver si todas cumplen con la vuelta vale que aquí está un poquito antes no ha llegado a la de 100 mejor lo preferimos eos y a tener ese margen que bueno no es mucho pero un 5 por ciento en un corto en futuro está ayer pues por 5 25 25 por ciento eso siento siendo conservadores de los que estáis locos ya sé lo que hacéis es como una cabra pero que yo lo respeto igual que hay muchos holders que entran en el canal a decir no yo soy holder y yo y es mejor y tú vas a perder cuando tú dices tú vas a perder es porque tú has entrado en 60.000 a lo mejor y estás perdiendo y llevas desesperado desde mayo y no sabes qué hacer más que meter más dinero y una traga perras en la que no ves ningún beneficio yo jodeo claro que ahorro ahorro vale un porcentaje de mi cartera pero es que lo que no puede ser es ser ineficiente es decir llevarme desde mayo sin poder hacer operaciones vamos yo me como las uñas y los dedos que tan buena es una estrategia como la otra yo prefiero a la mía yo prefiero ser un mix equilibrado que poner todos los huevos en una sola cesta con esto luego es una cesta te quedas parado y ahora qué haces te jodes te esperas en pérdidas durante tanto tiempo tú seas psicológicamente lo que te está castigando eso por eso te vas a los canales de la gente que también hace trading vale a poner vais a perder tu dinero es que sois imbéciles lo que sois es tontos os habéis dejado engañar vale y ya está entonces lo que tienes que hacer y esto sí que es un consejo vale es mirarte al espejo y decir hostia he cometido un error yo cometo errores todos los putos días y además y en trading pues la gente sabe o sea los que están en el canal vivir y no vivir da igual yo claro que cometo errores por supuesto que sí pero estando en trading me repongo de ellos y sigo adelante si yo he cometido un error en hall me puedo tirar meses incluso años comiéndome los mocos vale y no puedo ir a insultar al canal de los demás así que deja de hacer el imbécil vale y hace persona seguimos bueno ya poco más después estamos por debajo del 5% y no es interesante bueno solana que sí sí a lo suyo solana solana es otro es otro mundo vamos con bitcoin dot está haciendo lo suyo muy bien recuperándose un poquito cerebro ya empezaba el día un poquito rojo y decía ahí dios mío que se nos va pero no mucho mucho rojo y mucho verde vale en la parte roja tenemos a luna pues como es normal a los shorts de bitcoin steam un 4% tampoco es mucho un apoyo a la ni media de 200 puede ser y puede tirar hacia arriba polima hace un 439 que bueno después de la que subió está haciendo ahora una bandera y bueno ya a partir de ahí a de repower algo ya estudias poco interesante porque son porcentajes muy pequeñitos en el lado positivo la every gates que lo que decía yo ayer iba a ser de que meter los library y contra bitcoin más que contra más que contra el dólar porque madre mía hacia 110 satoshi ya empiezan a ser algo interesante nuls un 14 por ciento muy bien muy bonito porque después de lo que ha sufrido pues oye a de toda esta caída por es tremendo me alegro si alguno ha recuperado y algo lisc un 10 por ciento tiene una pequeña carrera aquí que creo que va a poder seguir avanzando es importante que vuelva a pasar la línea de 200 si puede hacer ese cruce fantástico está esperando rose un 10 por ciento está haciendo bandera vale una bandera pura y dura en cuanto la ropa hacia arriba pues ya volver a hacer lo suyo si el mercado se lo permite romper hacia arriba vale es igual igual que contra el dólar el canal que teníamos abierto justo más o menos la parte de arriba lo está rompiendo o sea que genial ya nos va a hacer irnos a abrirlo hacia las mechas es mechita 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 y las mechitas bueno pues vamos a ver la parte de abajo tendremos que ampliar nuestro canal y ponerlo un poquito más correctamente y ahí vamos a dejarlo a ver si lo respeta porque cualquier zona cualquier toque en esta zona va a ser una zona de compra y queremos verlo en vez de naranjita te vamos a poner en verde tito mi 3 un 7 y medio por ciento bien recuperando este huevito que hizo aquí en mínimos vale decíamos el otro día que valores de este tipo que tenemos suelo 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 está haciendo un triángulo gigante vale el día que lo rompa para abajo se va a meter una castaña pero mientras no lo rompa es toque arriba toque arriba toque arriba toque arriba cada vez es más pequeño ya sabemos que la diferencia pero es que claro desde este toque que hizo aquí hasta la subida que hay hoy máximo que ha hecho es un 39 por ciento ya no es que quiero ni contar el resto de subidas con lo cual vamos a ver si es capaz de romper la media 200 que es su objetivo para poder empezar a iniciar otra secuencia diferente y bueno pues atentos a esos suelos vale como 2 7 y medio muy bien también está el canal de mínimos ascendentes y máximos ascendentes poquito a poquito vale alis interesante bien igual un pequeño canal acente que tiene aquí con máximos ascendentes y mínimos ascendentes este mínimo ya se ha igualado a este y bueno vamos a ver de momento los cuerpos los cierres no están por debajo que siga así y pueda seguir ascendiendo cardano gto y otx también en tener las cosas está partiendo la pana si en este pendante infinito que está haciendo seguramente no sirá para ya veremos a ver cómo lo hace bien pues vamos a terminar con bitcoin no vamos a hacer aquí más rollo que estoy soltando una charla de narices bien de momento sigue haciendo de resistencia la línea de tendencia hemos llegado hemos tocado hemos dicho casa y no estamos cayendo al menos en una hora en cuatro horas la vela es bastante bastante buena cerrar pegado cerrar pegado es cerrar cerrar pegado aquí a la línea de tendencia para intentar atacarla después sería un buen comienzo para hacer algo decente así que bueno no os doy más el coñazo feliz sábado espero que lo paséis bien y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe